Se le fue larga, la tira el centro atrás, nadie llega, el Vélez entra, el parameño, el marco, gol... ¡Gol! ¡El Huila! ¡Gol! Y Alejandro Vélez, gran jugada por la izquierda de Sebastián, Hernández se llevó el balón en el pecho, pasó de largo el viaje de Lemus, entregó y estaba libre, entrando el canalero para rematar contra el vertical derecho y a la red. A los 44 minutos, 43.30, ya rumbo al 44, Darío Ángel Rodríguez, el comentario técnico aquí en el fútbol profesional colombiano. Esta pelota le llega a Sebastián Hernández de boca negra, con una enorme técnica, amagó con pegarle a la puerta, pero terminó siendo una asistencia, una descarga al costado, y lo de Sebastián, notable. Le comió... Dovina el esférica, vuelve otra vez Mejía, Mejía a la puerta, al marco, gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡Embigado! ¡Gol! De Julián Mejía, espectacular golazo, enganchó, probó con un zurdazo descomunal, metiendo la pelota entre la mano y el vertical izquierdo de la valla de Luis Estacio. Apenas observamos el movimiento de las piolas, porque fue un golazo a los seis minutos de la segunda parte. El comentario técnico está con Darío Ángel Rodríguez. Lo que es creer en sus propias condiciones, venía de fallar en una entrega de balón.